ya vamos a empezar siendo las 21 horas en república en república dominicana don luis tangui alias lord rna nos trae su presentación de introducción stack overflow vamos a repasar librerías y técnicas de explotación la dinámica de del webinar va a ser súper similar a lo que hemos hecho anteriormente va a ser en dos bloques el primer bloque va a tener después del primer bloque va a haber una pausa en donde se puedan desarrollar preguntas y va a haber otro bloque más largo de un poco más de reflexión y pregunta un poco más larga para terminar eso tratamos de ser bien puntuales no sé si alguien queda queda en el camino pero se les pide que cuando entren al webinar apaguen el micrófono porque a veces falla y súper importante que si no aprieto el botón grabar a diego le dan tres infartos cardíacos así que ya lo apreté don luis estás listo bien bueno me dijeron que iniciara diciendo saludos ingenieros pero no lo voy a hacer hay problemas de autor por ahí eso yo voy a pagar mi micrófono y te dejo ok gracias iniciaremos con una introducción de stack overflow específicamente un con la técnica de tritón tulipset es una técnica que se puede utilizar cuando hay un bloqueo de prevención de ejecución de data a través del stack y por lo tanto tú no puedes cargar tu pelo ahí dentro los temas que vamos a ver va a ser una presentación personal obvio que es un stack overflow cuando y cómo sucede retorno tulipset cómo vamos a alimentar el staff y un light demo con una escalada del ejecutable que se utiliza en frolic sin la parte aburrida de todo lo que había que buscar para conseguir el usuario soy dominicano tengo 31 años soy padre soy hijo soy esposo soy ex integrante de una comunidad que se llamaba hsec era una comunidad de entusiastas al hacking también me desempeñaba en esa comunidad como moderador del área de desarrollo y análisis de malware actualmente trabajo como q&a engineer soy desarrollador de software soy orgulloso por afecto y defecto lo digo de esa forma porque de la única forma que me introdujo a la informática fue porque alguien arregló mi pc lo único que se le olvidó introducirle todo lo que llevaba adentro también son boys soy bonsaista soy dibujante soy escritor por hobby gamer por estrés uso el mismo id en la comunidad de playstation así que quien me quiera agregar lo puede hacer y también soy ajedrecista a tiempo completo empecemos con qué es stack overflow stack overflow es un desbordamiento de datos de una variable que se almacena en el stack debido al almacenaje dentro del stack al terminar la función que la almacena esta sobre escribe la dirección de retorno por lo tanto podemos modificar el registro e ip permitiendo cambiar la próxima instrucción que puede ser ejecutada en este caso lo que haremos será escribir a una dirección de una función que esté almacenada dentro delipse bueno cuando sucede es que el tamaño de una variable en sí no es verificado previamente a ser asignado en un buffer y sobrepasa el tamaño de este dentro del stack y lo sobre escribe tú tienes el stack tienes el ibip y tienes las direcciones de retorno y las posibles funciones de los posibles argumentos de una función que tú vayas a llamar ahora cómo sucede simplemente imaginémonos que hay un buffer 52 bit en el que vas a almacenar un parámetro que tú recibiste vía terminal al desarrollador parte obvia siempre se le ocurre lo digo como desarrollado esta es la documentación nadie va a hacer absolutamente nada que esté fuera de la documentación en el usuario y pone un buffer de 53 explota y tu única excusa es te dije que era 52 no era 53 y obviamente no se colocó ninguna validación qué sucede en ese caso la información almacenada dentro del buffer excede el espacio y en arquitecturas de 32 bits los siguientes 12 bytes del buffer son primordiales ahí está el bp y están las direcciones de retorno en 64 bits simplemente se duplica el tamaño es algo parecido a esto alguien escribe un buffer excesivamente grande alguien escribe en un buffer un string excesivamente grande tiene el buffer sobre escribe el registro de bp y sigue sobre escribiendo las direcciones de retorno que están dentro del stack así como los argumentos de las posibles funciones que se vayan a llamar ahora ahora retorno elipse es una técnica para cuando el stack tiene data execution prevención en este caso no lo no vas a introducir ningún payload dentro del stack con excepción de las direcciones de memoria lo único que vas a hacer es poner direcciones para que sean retornadas y las funciones más abajo que van a utilizar y los argumentos de las funciones más debajo que van a utilizar estas funciones que vas a llamar no se pasa de una forma fácil métodos de protección como el aslr que lo que lo que hace es modificar las posibles direcciones de memoria que en la que se va a cargar las librerías por lo tanto cada vez que tú intentes obtener una dirección de memoria de la librería la dirección de memoria va a cambiar en esta técnica en retorno elipse nos aprovechamos de la capacidad de modificar el registro como dije anteriormente decidimos que es lo próximo que se va a ejecutar luego de que salga de la función en la que se está ejecutando y los parámetros siempre suelen estar en memoria hay métodos que se utilizan como verificar antes de la variable si la variable estaba dentro del stack o lo insertaron porque otro método que se solía utilizar era tú introducías el string ponías tus direcciones y después ponías los strings que tú fueses a utilizar para que quedaran dentro del stack y llamabas con la dirección de memoria del mismo pero si está un poco más seguro simplemente se busca un string dentro de la memoria y se utiliza en la función que se vaya a llamar ahora vamos a ver cómo se alimenta el stack los ingredientes que solemos utilizar es una dirección base en este caso delipse la técnica podría ser cambiarse a return oriented programming y tú utilizar cualquier librería que ya esté cargada en memoria en este caso nos vamos a centrar en una de las más importantes que simplemente nos darían una escalada de privilegios rápidos buscaríamos también la dirección relativa de system eso se puede buscar en la tabla de funciones dentro de la misma librería vamos a buscar la dirección relativa de exit y vamos a buscar una dirección con el string bin sh simplemente para abrir una consola y un string que completa los 52 bytes que se necesitan para sobrepasar el buffer tenemos la dirección base que la podemos conseguir con ese comando dentro de linux en este caso podemos ver que este tiene el list gate tiene elipse y tiene el de linux incluyendo las direcciones base de memoria de cada una de las librerías podemos también leer podemos también leer libc con los ejecutables para obtener en qué posición relativa está la función exit y la función system tenemos ambos valores y podemos buscar también la dirección relativa usando el comando string diciéndole que queremos que el valor que nos devuelva la posición de memoria sea hexadecimal y buscándole la misma libc especificándole que queremos saber la dirección el lugar específico donde está la llamada a sh calculamos las direcciones calculamos las direcciones tenemos la dirección base delipse y la posición relativa por lo tanto la dirección donde debería estar en memoria es esta tenemos también system lo mismo dirección base delipse posición relativa y tenemos la dirección en la que está en memoria igual con ese y una sección de preguntas quien guste puede hablar ahora o calle para siempre voy a activar los micrófonos la idea es que se pregunten que se presenten y lancen su pregunta tratemos no de todo hablar al mismo tiempo a la una a las cagotas y a las tres ahí están activados los micrófonos si alguien tenga alguna pregunta hasta el minuto parece que hay alguien hablando pero no se escucha parece que no hay pregunta luis parece que no hay pregunta luis muchas gracias ok voy a apagar los micrófonos de nuevo bueno bueno esto parece que se irá se irá rápido momento momento les iba a poner la cámara para que viesen cómo me estaba preparando pero preferí grabarles en vídeo para que se enteraran de cómo uno se prepara para hacer el live demo y ahí lo tienen qué es eso qué es eso eso es para que eso es para que funcione ahora vamos a la parte buena primero en el momento que encuentren una posible vulnerabilidad de esta overflow se va a encontrar no tengo permiso así que no 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 en el momento que se encuentren un posible esta overflow un mensaje del tipo segmentation algo así eso significa que el tamaño del buffer se sobre escribió el tamaño del buffer se excedió la dirección que estaba en el registro ip también se sobre escribió y no encontró una dirección de memoria a la que ir después de que terminara la función hay un archivo específico en linux que es este está en proxies kernel randomize via space si te devuelve cero significa que la slr está deshabilitado por lo tanto si el sistema es susceptible a que tú puedas usar un ritón tulipset en caso de que la slr se esté activado tú podrías usarlo pero es un tanto complicado tendrías que tratar de predecir la dirección de memoria en la que están y ahí se fue la cosa un momento vamos a abrir otra va a ser lo mismo lo único que yo no lo voy no voy a ejecutar el payload ya cuando esté desde la cuenta del administrador sino que utilizaré esta que es simplemente un usuario no tiene sudo, no tiene acceso siquiera a ejecutar muchos binarios y lo primero que deberíamos hacer es una ejecución en GDB tienen un plugin que se llama peda, es utilizado específicamente para crear exploit y facilitar algunas cosas está en github, pueden instalarlo fácilmente, están todas las instrucciones paso a paso aquí aquí iniciamos lo que es el proceso de debugging podemos ir paso a paso no le pasamos ninguna instrucción aquí podemos ver que hay una función que te permite escalar a root o sea es algo relativamente seguro porque se supone que la aplicación lo único que hará será mostrar un mensaje ahí tenemos la función put que de por sí es insegura incluso es no recomendable usarla ya porque no valida el tamaño del buffer antes de sobreescribirlo y simplemente saldría ahora podemos hacer una primera carga enseñando que simplemente ejecutamos este programa le pasamos eso de parámetro y simplemente te dice que envió un mensaje el proceso termina una de las cosas por las que yo suelo utilizar PEDA es porque te permite crear un patrón de un string para facilitarte las localizaciones de donde pondrás las posiciones de memoria que quieres sobreescribir por ejemplo aquí le podemos decir que queremos un string de 80 caracteres él nos creará un string de 80 caracteres podemos tomar cualquier sección decirle que nos diga en qué posición se supone que está ese string que le estamos pasando y nos devuelve la posición exacta esto nos facilita muchísimo el trabajo ahora volvamos al punto hay una lista de funciones los que hicieron Frolic sabrán dónde están podemos mostrarla de un pronto la lista los que están viendo se ve bien ahí abajo igual podías tratar de agrandar un poco la letra de la consola ok mejor 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 Vamos a buscar entonces. Todas las funciones que están siendo utilizadas dentro de ese ejecutable. Vemos que hay llamadas alip-set, set-uy, esta-puts, esta-copy, esta-print. Hay una función que en el momento que yo estuve intentando esa escalada, me pareció interesante, que fue esta. ¡Bum! Fue un regalo que nos dieron a todos. Puedes decirnos, arranquen desde ahí. Podemos poner un breakpoint. Dentro de esa función. Crear un patrón. En este caso, vamos a ponerlo de 50. Y vamos a ejecutar. Ya estamos dentro de la función donde pusimos el breakpoint. Podemos ir viendo paso a paso. Esta línea es muy importante. Esa línea te dice el posible tamaño del string que tú puedas insertar. Sabía que se me había olvidado abrir. Si la convertimos del 30 que tiene en esta decimal, podemos ver que hay 48. El buffer que fue declarado es para que mantuviese 48 caracteres. Pasamos 50. Podemos ir ejecutando. No hay problema. Lo único que al final, incluso después que imprima, llega en el justo momento que va a ser el return. Podemos fijarnos que en EBP sucedió una pequeña modificación de estos últimos dos bytes. Ahora mismo no es importante. No es que te vaya a causar un problema. Simplemente sale. Pero, hay otro caso. Y es en el posible caso que nosotros sí completemos los 12 bytes que exceden el buffer. En este caso, creemos un patrón de 70. Ejecutemos y veamos qué pasa. Todo parece igual. También se excede la cantidad. Completa todo su proceso. Pero al final, te sobrescribe EBP. Y también te sobrescribe la dirección de ESP. Incluyendo que cuando se ejecute EBP, tomará esto que esté aquí y lo tomará como una dirección de retorno. Aquí nos da un error. Este error es el segmentation fault. Porque intentó acceder a esta dirección de memoria. Esto es una dirección de memoria que no existe. Posiblemente no tiene permiso para leerla. Pero, lo bueno de utilizar PEDA es que automáticamente te enseña, sin la necesidad de ir a buscar, qué tú tienes en el registro EIP. Que es dónde irá la próxima ejecución. En este caso, tú puedes fácilmente preguntarle al patrón. ¿Dónde está esa? Y él te va a decir, mira, yo encontré esa porción de string que tú me diste en el offset 52. Ya tú tienes una de las partes, que es el offset. EIP se modifica a partir de la posición número 52. Ya en ese paso, puedes salir. Por comodidad, vamos a abrir TMOX. Para abrir un sitio donde anotar. Y nos vamos a mover a buscar la dirección base de LIPSET. LIPSET. Tenemos esta dirección base. Le pertenece a LIPSET. Te da incluso la ruta de cuál LIPSET es que está utilizando en caso de que existan múltiples versiones dentro del sistema. Vamos tomando notas. Las notas, aunque yo no soy muy hábil tomando notas, son muy importantes en este tipo de casos. Buscamos el LIPSET. Le decimos que queremos ver todas las veces que aparece EXIT. La tenemos aquí. Tenemos una dirección relativa a donde está EXIT. Esa dirección siempre debe sumarse con la dirección base. Para saber la posición exacta, tenemos la función en memoria. Este es de EXIT. Hacemos lo mismo para localizar SYSTEM. Y la tenemos aquí abajo. Ahora mismo, lo que vamos a intentar hacer es, después de que se complete el buffer, las 52 posiciones, pondremos la dirección absoluta en memoria de SYSTEM. Pasaremos la dirección absoluta en memoria de EXIT, que es el segundo valor del retorno. Y luego pasaremos el argumento que se le irá a pasar a SYSTEM. ¿Qué sucede? Nosotros no podemos escribir en el stack. SYSTEM recibe un puntero a un string. Como no podemos escribir dentro del stack para buscar la dirección que estaría dentro de esta, porque se está validando que se haga de esa forma, procedemos a buscar con string dentro de la misma librería, diciéndole que queremos que el tipo de valor de la posición que nos retorna sea un hexadecimal. Filtramos buscando en SH y nos devuelve otra posición relativa. Esa posición también se le debe sumar la posición absoluta para obtener la dirección de memoria donde está ese string, que será el que le pasaremos a SYSTEM. Relativamente ya tenemos todo, lo que posiblemente se necesite. Solo quedaría hacer los cálculos. A nadie le gusta la matemática, pero hay que usarla si uno quiere al menos tener una dirección exacta de memoria. Tenemos la primera, esa le pertenece a EXIT. El mismo paso sigue con las demás. Esta le pertenece a SYSTEM. Y la última, que es de la función que nos permitirá escalar, es donde esté el string, llamando a SH para abrir una consola. Ya las tenemos todas. Algo a tomar en cuenta es que dentro del string, debemos enviar los bytes de forma inversa. Por ejemplo, si tenemos este, el string en el que se pasaría sería V0, 29, E0, F7. Lo mismo sucede con todos los demás. 80, F9, E0, F7. y seguimos a A, FA, F4, F7. F7. y ahí se supone que tenemos todo lo que necesitamos para hacer funcionar nuestro payload que enviaríamos. ahora vamos a confirmar que todo eso es correcto. Dentro de IDB, tú puedes utilizar esta instrucción para que te diga qué hay dentro de una dirección de memoria. en este caso, si le ponemos F7, F4, FAAA, accede, porque hay razón. Ponemos el ejecutable en memoria, lo ponemos a correr y ahora hagamos el intento nuevamente. 7, 4, nos dice que específicamente en esa dirección de memoria tenemos el string que hicimos el cálculo tomando la dirección relativa y la dirección base del IPC, por lo tanto, vamos bien. Podemos seguir validando las demás, pero el resultado sería el mismo. La llegada a la función System y la entrada a la función Exit. Ahora vámonos para el otro individuo. No tiene ningún tipo de permiso. Si intentamos pasarle un string nos va a dar segmentation full, pero si preparamos un string de forma específica, podemos hacer que él efectivamente modifique las direcciones de memoria de EIP utilizando los valores de retorno y pueda pasar una variable a la función. En este caso, vamos a crear un string de 52 caracteres. nos vamos a auxiliar de la ejecución de la ejecución de Python. Veamos algo de esta forma. diciéndoles que nos imprima un string de 52 caracteres. Pasaríamos el string que apunta a system. ¿Qué pasó? el string que apunta a exit. y el string que apunta a la dirección de memoria donde está being asaged. Obtendríamos un string así. Hay algunos caracteres que son ilegibles. En este caso, lo que haríamos sería aprovecharnos de los acentos para ejecutar directamente el contenido y pasarlo como si fuera un string. Tenemos otro segmentation fault. a ver qué sucede y vamos a ver por qué razón no lo está haciendo. Luis, hay varias personas que están diciendo que te faltó la equis en el último hexadecimal. ¿En serio? Hay varios atentos. 12. Interesante. O me llevé otra equis o algo más falta. vamos a revisar 7 de 0 29 de 0 de 7 de 0 de 9 de 80 de 7 de 4 que pasa que pasa conmigo. Comento. 4 de 0 de 4 4 de de 4 de de 4 Un paso, te activo el micrófono Vamos a ver Se supone que Me salté algo ¿Qué me dijiste? ¿Hay alguien que quiere Decir algo, activar el micrófono? No, lo que pasa es que Invasor se dio cuenta que Cuando creaste el Hexa Agregaste más la X del F7 Ahí Oh, ok De nuevo Dejamos editar Esa X del F7 F7, F4, PPA Y me falta Uno No sé, es el Beren Gossip Ya creo que encontré dónde está mi problema. Gracias por ver el video. Vamos a escribirlo afuera, que fácilmente funciona sí o no. Ahora sí funciona. Hay algo que parece que estoy escribiendo mal. Y tiene que ver justamente... Ah, los formatos de los strings. Los estoy poniendo en comillas simples. Ok. Voy a agrandar la pantalla nuevamente. Verificamos que el ejecutable... tenga el byte de poder ejecutar como superusuario. Esto casi siempre se utiliza para la simple razón de no darle sudo a un usuario, pero sí permitirle que ejecute como administrador una que otra aplicación. Aquí tenemos el string de 52 caracteres. Tenemos la dirección de memoria que inicia en 80, que es la de system. Tenemos un DOM string de 4 bytes. Aquí iría a la posición de exit. Y tenemos... F7, F4, FAA, que es la que pertenece a VNSage. Y vuelve y se muere. Viene apuesta. Y se supone que... No eres administrador, pero sí lo eres. De esa forma, se podría explotar un Return to Lipset para en una aplicación que tú tengas en consola... que te diera un privilegio de administrador, que simplemente sirve para enviar un simple mensaje. Al no estar codificada y validada de forma correcta, tú puedas escalar privilegios para conseguir un administrador simplemente pasándole la dirección de system y la dirección de un string de VNSage. Cosas que puedes, sin privilegio algunos, simplemente conseguir a través del sistema. Y preguntas... Imagino que van a tener muchas ahora. Ya. Eh... El tema es denso. Hay tiempo. La idea es que... Yo activo los micrófonos. Igual que en la... Primera ronda. Vayan saliendo las preguntas. Y... Le demos un tiempo a Luis para que nos responda. Voy a activar los micrófonos. En 3, 2, 1. Había una pregunta de... No sé. No sé si la quiere decir el... Hola, digo yo. O tiene micrófono. Espérame un poquito. Mira tú. Lo estoy buscando. No sé. Dice, no entendí la parte en que validaste sistema. No entenderla en qué sentido. O sea, validar que... ¿Te refieres al momento en el que yo validé si la posición? Imagino que sería la... En el momento en el que yo validé si la dirección de memoria absoluta que habíamos tenido era la misma de system. O sea, simplemente... Vamos a volver atrás. Esa validación que yo realicé a system simplemente es de rutina para asegurarme al 100% de que la... Ah, no cargó de nuevo. Para asegurarme de que la dirección de memoria que nosotros calculamos utilizando la base y la posición relativa es la que pertenece verdaderamente a system. Porque si yo pude haberla continuado, automáticamente la conseguí. Pero hay veces que simplemente pasa un error, como el que pasan en todos los lives siempre. Y yo hubiese tenido que volver atrás a validar si de verdad era system, si era que he hecho un cálculo mal al sumar la base de la posición relativa y por cosas así. Si es de forma obligatoria la pregunta que estabas haciendo, no. Tú puedes utilizar la dirección de memoria sin validarlo. Pero si sucede un error, vas a perder mucho tiempo tratando de saber por qué era el error. Luis, ¿me escuchas? Luis, ¿me escuchas? Muchas gracias. No sé. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo, Luis, ¿me escuchas? Sí. Consulta, hay mucha gente en el... Presente, por favor, don Diego. Hola, Diego, por aquí. Para los que no me conocen, el que pide que graben. Pregunta, hay mucha gente que está diciendo en el chat que el tema es un poquito complicado, que falta nivel. Tú, en base a tu experiencia, ¿qué recomendación darías para la gente que quiere iniciarse en esto y que quiere aprender sobre esta temática? La temática de hacer es, y más sobre todo, pasarse métodos de protección que se utilicen en Buffer Overflow. Esta es una de las más sencillas, diría yo. O sea, las demás empiezan a complicarse mucho más. Pero el consejo que yo daría es, se necesita. Siempre se necesita. Siempre va a aparecer un Buffer Overflow. Y en el momento que tú vayas a explotar uno, no importa si encontraste que es vulnerable a Buffer Overflow. Tú vas a necesitar crear un escenario porque, al menos en un ambiente laboral, a nadie le va a gustar que tú bajes un exploit, no entiendas qué hace el exploit y lo ejecutes en su sistema. Posiblemente el payload podría tener un backdoor. Otro caso sería que podrías tumbar el servicio completo. Tienes que asegurarte de que ninguna de esas cosas pasen. ¿Quedó claro con eso o algo más? Sí. Oye, otra consulta. Y cuando tú empezaste a estudiar eso, ¿leíste algún libro, viste algún video, algo que podrías recomendar? Hay unos tutoriales de Ricardo Narvaja, creo que es. Esos fueron los primeros que yo vi cerca del 2010. O sea, es un muy buen material. Si saben un poco de exploiting, igual véanlo desde el principio. Hay muchas personas que entienden que como manejan un tema, lo saltan. Yo también hacía eso. Y te enteras que en la justa página que te saltaste, había algo nuevo que tú no sabías. Pero están los de Ricardo Narvaja. Hay una introducción al hacking, creo que se llama The Waitman. Es una joven. Fue uno de los libros que leyó Julio Ureña cuando estaba haciendo el OSCP. Ella tiene una explicación bien clara de cómo explotar los bufferos. Buenísimo. Hay más preguntas. Meldon Black pregunta, ¿es muy complejo? ¿Es Assembler? Sí. Todo lenguaje que tú utilices, no importa qué tan interpretado sea. sea Python, sea Perl, incluso Visual Basic Script, por ir más lejos. Al final, el intérprete maneja todas las instrucciones que tú le pases en Assembler. Si tú quieres explotar un buffer overflow, al menos necesitas saber las instrucciones básicas. Qué hace un push, qué hace un pop, qué significa LEA, qué hace el call, el return. Pero está el libro de referencias de Intel. Si aparece una instrucción que tú no te sabes y tú simplemente quieres saber qué hace, las instrucciones están bien claras. Lo único que se necesita es el inglés. Hay más preguntas. Corp 3 pregunta, ¿esta técnica funciona solo para ASLR o todas las protecciones? No, 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 no funciona en ASLR. Funciona para Data Execution Prevention. Si el stack está con una restricción de no poder ejecutar. El stack buffer overflow, por ejemplo, en Windows. Sería lo mismo. Tú tendrías una dirección de memoria a la que retornar, una dirección de memoria con los argumentos y se ejecutaría de igual forma. Hay otra pregunta. Rayvan nos dice, ¿podrías recomendar libros? Me imagino que Smashing, The Stack for Run and Profit, Linux Exploiting, The Housework, lo que recomienda TheRignal y CLS. Sí. O sea, esos libros que él mencionó, Smashing, The Stack, yo no los he leído todavía, pero Linux Exploiting, sí lo vi y vi la documentación de Rignal y son muy buenas. Hay otro que es una introducción a Shell Codes. Vamos a ver si lo encuentro. Este es una de mis listas. Yo creo que me lo recomendará al principio. Este no es. Este. Ese libro es muy bueno. Es excelente. Podrías repetir, dice Rayvan. Hay un libro que se llama The Shell Code Handbook. Ese libro es muy bueno. Maneja los puntos de Stack Overflow, Heap Overflow e incluso te enseña a cómo crear un Shell Code porque tienes una posición reservada en el Stack y tiene una longitud en específica que no puedes exceder. Por eso es que hay muchos Shell Code que te especifican para qué sistema operativo y específicamente para qué versión funciona. Pero con respecto a los libros de la documentación de Ricardo Narvaja, CLS y Linux Exploiting de XWord, yo los recomiendo. O sea, yo revisé ese material y el material es excelente. Entonces, sobre el libro de Smashing the Stack for Fun and Profit, no tengo opinión porque no lo he leído todavía, pero las críticas es que es un buen libro también. Están subiendo el libro. Están subiendo el libro. Están juntando, están los comentarios por si acaso. Shell Coders. Más preguntas, comentarios, aportes, recomendaciones. Me están mandando estudiar. Oye, no hay que olvidar también que está la comunidad de Exploiting.cl, que ayer hicieron un webinar sobre Viger, que es una comunidad dedicada al estudio de esto. Tiene un grupo en Telegram, tiene una página web. Desde que termine de aquí, yo me siento a ver ese, esa grabación que vi que ya la subieron. Eso. Ahí está el video en YouTube recién. Calentito. No hay imagen. Tardaron tres horas ellos en el webinar. Dos horas y cincuenta y nueve. Sí, porque vi que Viger era bien largo. Sí. Hay más comentarios y recomendaciones en el chat. ¿Alguien quiere agregar algo más? Pero Café, Café, que vio algo en el chat. Sí, que Smashing the Stack for Fund and Profit es la referencia obligatoria de Buffer Overflow que le escribió Alef Juan hace unos años. Fue el primero en explicar cómo se hace un Buffer Overflow. Eso. Creo que estamos listos. Si no hay más que agregar, empezaríamos a cerrar el webinar de hoy. ¿O entendieron todos o no entendió ninguno? Mi profesor dice que cuando no hay preguntas, esas son las dos opciones. Pero creo que los canales quedan abiertos. Estás en el grupo, el contacto queda. Si quieres podemos adjuntar tus redes sociales para más preguntas, por si alguien no se atreve o se le olvidó preguntar algo o después le quedan dudas con respecto a algo. El canal es uno de esos. Excelente. También me pueden tirar privado. O sea, yo les respondo a cualquier persona que escriba, menos si tiene un nombre en árabe porque suelen ser bots. Pero sí. Eso. Te agradezco, Luis. Un saludo para todos. Buenas noches para todos. Este video va a estar, yo creo que mañana o pasado, en el canal de YouTube. Les mando abrazos, saludos y felicitaciones a todos. Buenas noches. Excelente. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, Luis. Igual. Gracias. 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 Gracias.